Muy buenas tardes mis queridos suscriptores Bienvenidos al canal sin referencia Y hoy yo aquí les voy a hacer Este video aquí En esta playa que se llama La National City Shore Como podrán ver ustedes acá Miren aquí están unos caballos En esta playa Y son caballos montenses Miren la atención Miren como están tomándoles Aquí su cel De hermosos caballos Déjenme decirles por qué le llamamos la atención Porque estos caballos Se encuentran acá en esta hermosa playa Y son caballos montenses Esto lo más interesante Que se encuentra en esta hermosa playa Miren 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 por aquí andan estos caballitos Ve miren 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 aquí andan tan cerquita de nosotros Miren Miren aquí andan Miren 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 con mucho amor para todo y todo aquel que me vaya a gustar y con un poquito más bien y ahí no creo que es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si me van a escuchar también ahí la voz Lo que yo les digo porque está nocioso Y tampoco veo, no veo mucho porque está haciendo un sol bien hermoso Pero aquí andamos Me voy a contar Yo he maquiado Pero... La gente está Está para La gente No 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 El Espíritu Santo La Ciudad de México como les dije estos son caballos y 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo